¿Qué pasa con la motosierra? No parezca, los únicos son muchos y quiero que empieces ya. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te... ¡Uy! 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 ¿Y eso? Un ruido, María. Sí, ya sé. ¡María, no pará! ¡Diego dijo que nos quedamos acá! ¡No importa lo que dijo! ¡No! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vamos a dispararle! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Corre, Che! ¡Que no le doy! Te pido, por favor, que no le digas a Petra. En serio, se va a enojar muchísimo. Yo también estoy muy enojada, ¿sabés? ¿Me podés decir que le diste a este boboncho? Te juro que no es ningún boboncho. Es una persona súper pensante. Es muy inteligente. Tiene unas ideas geniales. Por favor, tiene la inteligencia de un trapo de piso. ¿Qué me decís? ¡No le digas así! ¡No! ¡Vira, Vira, Vira! ¡Vira, Vira, Vira, Vira! ¡No le digas así! Hola, Rubén. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Puedo pasar? Sí, obvio. Se está bien. Vos miras la chica que limpia y trabajabas, porro, ¿te acordás? ¿Vos todo bien? Sí, estoy un poco raro porque... ¿Por qué? Siempre me pasa lo mismo con vos. Estás a punto de decirme como una verdad y después como que te tirás para atrás y no me lo decís y la verdad que ya me está hinchando bastante esto. Sí. Sí, obviamente. Hoy tampoco me lo vas a decir. No, que no puedo todavía. Pero si nos escapamos los dos a un lugar muy lejos y empezamos de cero, todo podría ser distinto. ¿No te parece? Yo no puedo hacer eso. No es que no tenga ganas, pero no puedo. Tengo una hija, tengo una vida acá, tengo que organizar un montón de cosas. No es fácil para mí. Pero ¿es por tu hija o es por mí que no querés? No, a mí me encantaría conocerte. Ya te dije. De hecho, cuando estamos cerca sabés qué pasa, pero mi hija es importante y otras cosas más que tengo que organizar y eso. No te enojes, ¿sí? No. Perdóname. No, no hace falta que pides perdón. No hiciste nada malo. Sí. Me hubiese gustado que las cosas sean distintas, pero bueno, no me queda otra opción. ¡Ay! 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 Hola, Chori. Escúchame, te tengo que pedir un favor muy importante. ¿Puedo ir para allá? Bueno, buenísimo. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¡Mua! ¡Lasura! ¡Ah! ¡Ah! Hola. Hola. ¿Hace mucho que estás ahí? El tiempo suficiente para que me alegres el día. La vida. Te vi y flash. Buen día. Hola, buen día. Mirá lo que hice. Qué rico todo eso. Lo hiciste vos. Sí. ¡Ay, gracias! Porque no había, ¿viste? Ese queso que vos tenés, uno que hice de Suizerlandia o no sé qué, como que es de otro lugar. No conseguí y hice estos pastelitos que tienen membrilla dentro. Tienen una pinta. Mi tía Clotilde. Morís cuando los comés. Bueno, tiene nombre de cocinar bien, Clotilde. Sí, re bien. ¡Re! Sí. Y Melania hizo el café y se fue, como siempre. No, yo hice el café. ¿Vos? Sí. ¿Cuándo me vas a dejar que te trate como una reina? Yo ya me siento como una reina. Cuando estoy con vos, siempre me siento como una reina. Y no necesito nada más. Bueno, coincidimos ahí. Yo tampoco necesito nada más cuando estoy con vos. ¡Nene! ¡Nene! Rubén, por favor, cuando escuches este mensaje, llamame. Soraya. Creo que le pasó algo al nene. Rubén no aparece por ningún lado, su celular no contesta, no hay señales de él. ¿Y Hugo qué dice? ¿No tiene ninguna pista ahí en el departamento? Está ahí buscando algo que nos pueda servir. No, pero ahí igual no encuentran ni la ropa, ¿no? Digo... ¿Qué querés decir? Que tal vez empacó todas sus cosas porque decidió fugarse con la mucama y compartir su vida con ella. Noto cierto resentimiento, María Paula, en tus palabras. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Resentimiento, bronca? No entiendo. ¿Qué pedía, tal vez? ¿Te estás proyectando vos ahora? No, 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 no. No es momento de discusiones, por favor. No, no, no. Concentrémonos en esto. Por favor. Sí, es verdad. Rubén le puede haber pasado cualquier cosa fea y nosotros estamos como... No descartaría la hipótesis de Poli. ¿Eh? Porque, no, si bien Rubén nos avisaría, también es de tomar decisiones de manera impulsiva por miedo a una negativa. Cuenten conmigo para lo que sea. No sé, me ofrezco a investigar alguna pista sobre esta chica porque, no sé, es para ver si nos puede ayudar en algo. Ah, no, no te preocupes. No, no. Vamos a enfocarnos en pistas y señales concretas, por ahora, ¿eh? Así que no hay tiempo que perder. Cada minuto puede ser fatal. Vamos a ver. Vamos, andamos, andamos. ¿Todo bien, Diego? Sí, sí, todo bien, todo bien. Sí, gracias. Qué bueno. Eh, ¿vos? Bien, bueno, qué sé yo, como puedo, pero igual soy una mujer fuerte, voy a estar bien. No, claro que sí, vas a estar bien. Sí, se los ve muy bien con María. ¿Sabés qué preferiría? Sí, no hablar de ese tema conmigo, obvio. Igual todo bien, ¿eh? Sí. Seguramente en algún momento me vas a pedir que inicimos los trámites del divorcio, ¿no? En cualquier momento, sí. Bueno, quédate tranquila porque no me voy a poner. Así que cuando quieras, hablamos. Bueno, dale, gracias, ¿eh? De nada. Ey. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿Cómo voy a estar mal si vos me estás mirando así con esa cara? La hermosa. No puedo estar mal. Bueno. Sí, hay cámaras. Ah, por eso estaba con esa cara. Sí, sí. Casi te como la boca y nada más se puede. No, shh. Porque tienes... ¿Qué decís? ¿Qué decís vos? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Chao. Chao. Bueno, bueno. Gusto. Gustazo. ¿Cómo te sentís? Bien, estoy muy bien. Lo de mi enfermedad fue... No, no, no me refería a eso. ¿Entonces? No, no. No entiendo. Lo sabio. Pasaron cosas. Sé que pasaste por un momento muy difícil, muy duro. Sí, soy fuerte. Igual lo voy a sacar adelante. Sí, yo lo sé, lo sé. Yo sé que tu enfermedad, por muy dura que sea, no va a afectar el ánimo en el momento de cumplir con tus obligaciones. No estoy entendiendo, señor. Mira, es muy difícil esto para mí. En años de carrera es la primera vez que me tengo que enfrentar a irregularidades semejantes. El código de los únicos ha sido desobedecido por mis agentes. Sí, señor, yo puedo... No termine todavía. Ha sido desobedecido por mis agentes y eso me preocupa muchísimo. Yo sé, obviamente, la relación que tenés vos y Diego. Sí. Y me preocupa lo que pueda pasar de aquí en adelante. Sí, igual creo que Diego y yo vamos a... Quiero decirte... Ajá, sí, sí, hablábamos de lo mismo. Yo me refería a eso. Precisamente me preocupa una ruptura entre Diego y vos puede afectar terriblemente el desempeño de todos ustedes. Así que, no sé, si uno hace un momento de pensar en que le tomes unas vacaciones o tal vez evaluar un traslado a otra unidad. No, señor, yo estoy muy bien y voy a poder manejar las cosas como una profesional que soy. Escúchame, 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 por favor. Acá hay algo que no entendiste. No respetaste el código. Y yo no me puedo dar el lujo de tener a gente viviendo situación así. Nos jugamos la vida a cada momento. Hay un código que se tiene que respetar, lo he dicho, desde el primer momento. Hasta hoy lo vengo repitiendo. Sí, lo sé, señor. Bueno, tal vez ha llegado el momento de hacer una evaluación psicológica para que se me aclare un poco el parolama y yo pueda, en definitiva, tomar decisiones. Sí, lo que... Sí. Poli, ¿qué pasa? Ah, voy para allá. Seguimos el curso. Sí. Sí. ¿Qué pasa, Ruth? No puedo hablar mucho, pero Rubén desapareció. Ese imbécil. ¿Y Mara? ¿Sabés dónde está? No. Vos le sacaste el celular, así que anda a encontrarla. ¿Estás pensando lo mismo que yo, hermanita? Lamentablemente, sí. A veces me pregunto si realmente es nuestra hermana. Es que sería nuestro padre. Escúchame, Petra, los únicos lo van a buscar al macho monigote. Perfecto. Nos van a llevar hacia él y, por ende, hacia nuestra hermana. Estate atenta y manteneme al tanto de todo. Quédate tranquila, déjalo en mis manos. Me acabo de hablar con Panina. No sabe nada. Igual no le dije nada de lo que está pasando, pero bueno. En el celular no hay caso. Bien, Hugo. Una pista excelente. Sigan por allí, ¿sí? Buenas noticias, señor. El último llamado que se hizo desde el teléfono fijo del departamento fue a un número desconocido hace unas horas. ¿Tiene el número, señor? Hugo, te lo está pasando. Perfecto. Así arrastré el lugar. Madre, Rubén, ¿dónde te metiste? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Aquí va! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde lo dejó? Ahí en el piso del fondo, dejólo. Sí. Bueno, bueno. ¡Vaya, vaya, vaya! Por favor, lo trasladan con cuidado, que es muy frágil. ¿Qué haces? Gracias, Chony. Muchísimas gracias. ¡Ay, por favor! Por favor, un poco más. ¡Cuidado! ¡Qué mantequita que sos! ¡Qué mantequita! ¡Qué mantequita! ¡Qué mantequita! ¡Mirá la fuerza que tenés con esos brazos! ¡Qué tal! Se coloca que era así, prejardín. Cinco años tenía. Yo de esto estuve y vos ya eras re mantequita. ¡Qué haces! ¿Qué tanto te gusta el flaco este? Sí, me encanta. Pero mis hermanas no. No, tus hermanos, tus hermanas. Es abortiva. ¿Qué agredita? ¿Sienta la agredita? Sí, igualitas, igualitas. Sí, bien, exactamente igual. Ché, escúchame. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo me va a dejar el chongo este acá vos? Ah, no, no te preocupes. ¡Esa! ¡Ahí! ¡Un cross! ¡Va! ¡Cross! ¡Va! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ven! ¡Va! Escúchame, la mocha es corta, ¿eh? No, acá yo no quiero que idambo, mami, ¿eh? Yo no quiero acá. ¿Sabés qué? No quiero a tu hermana Petra, no vas a estar acá, ¿viste? No te preocupes, no te preocupes. Yo te he hecho todos los trámites para sacarnos de ahí conmigo, así que hoy resuelvo eso y nos vamos. No te preocupes, en serio. Gracias, Chori. No, 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 te lo agradezco muchísimo. No, 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 te preocupes, te preocupes. No, no, me estás haciendo un favor gigante. Ya lo sé, mami, ya sabes que yo tengo un muerto, le voy a muerto con vos, ¿eh? Sí. No te preocupes, mami, ¿eh? Sí. ¿Estás bien? Muy bien. Vamos, chica, eso, ¿eh? Vamos, nina, ¿qué hizo? ¡Batí esto! ¡Batí esto! Por favor, Chori, cuánta violencia. Sí, bueno. Bueno, pará, bancame un poco que lo voy a atar a Rubén. Dale, córtelo, Chori. A ver, el número desconocido pertenece a un gimnasio de kickboxing femenino. Entonces debemos suponer que quien se llevó a Rubén hizo un llamado a ese lugar. Sí, y es el único lugar a la ciudad. ¿Estás segura que es el único? Porque mirá que yo vi muchos parecidos a eso. Es el único gimnasio de kickboxing femenino. Bueno, no hay tiempo que perder. Hay que infiltrarse en ese lugar. Hay que irte a las huellas de Rubén. Una pregunta, señor, que nunca hice. ¿Cómo nos vamos a infiltrar? Bien, yo pego. Muy bien, bien. Vamos ya. Bien. Más arriba. Bien, bien, bien. Va, va. Hasta dos me la pongo en un pancito. ¿Y eso quién lo dice? Yo. Gladys, la topadora Medina. Este fantasma, miren. Mi hermano, Néstor, el trencito Medina. Tenemos el mismo apellido porque somos hermanos, justamente. ¿Somos hermanos? ¿En mi casa? Somos hermanos. No quiero. En mi casa no lo quiero. Sí, somos hermanos. Bueno, quería entrenar yo. No, estamos a tope acá, mami. Tenemos el cupo lleno. No hay lugar acá. Así que va. Los dos tomás el buque. Va. Va. Eso. Muy bien, pelo. Eso, va. Esa, nena. Bien, va. Perdona, ¿a estas dos mariconas vos les llamás tener a tope? Bájame el cupete, mami. ¿Qué te pasa, mami? No, que no doy dos mangos. Son dos mantequitas. Mirála. ¿Y vos, mamá, te vas a predecir también de esto, Karen, ahí, pe? ¿Eh? Sí. Que te las rompe todas. No le pegues muy fuerte porque las vas a romper de verdad. Qué bien. Bueno, ¿empiezo? ¿Quieres entrenar, mami? Sí, sí, sí. Quiero entrenar ahora. Dale. Pega, bueno. Si te va a caer el cerebro, vamos ahora como quieras. Pégale, después ya. Le damos los guantes y vamos. Bueno, dale. Vamos, pelo, vamos. Que le vamos a un aviento a una. Va. Sí, dale, pelo. Te rompo cuatro, pelo. Toma, va. Toma, mirá. Toma, va. Monterrey, ¿me copia? Acabo de chequear la entrada del gimnasio y no, va a ser muy difícil entrar. No hay fondo, no hay ningún tragaluz. La única forma es que rompa una ventana y va a ser muy obvio. Estoy viendo en el plano del edificio. Había un par de entradas, pero evidentemente después del robo las clausuraron. Entonces, la única entrada es la del frente. Acá Poli está generando imágenes satelitales para confirmarlo. Esperemos. Necesitaría imagen térmica para saber exactamente cuánta gente hay adentro. Ahora, cuando la tengas, te la mando al celular, Diego. Ok. Diego, no hay tiempo, no hay tiempo para detenernos en eso. Vas a tener que improvisar. No se preocupe. Improvisar es mi segundo nombre. ¿Qué ego tiene este chico? Por Dios. ¿Perdón, Poli? ¿Dijiste algo? No te copié bien. No, nada. Ah. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. ¿Entrenan acá, no? ¿En el gimnasio? Sí, ¿por qué? No, porque quería saber si estaba bueno. Me gusta entrenar a mí también. Sí, es el mejor. ¿Sí? No, no es para vos. Pará, 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 pará. No saques conclusiones apresuradas. No tires así al tum-tum. ¿Cómo me ves? Con esta piel, esta carita, tengo varios match de point ganados. El kickboxing no es para vos. Carita. Ah, ¿no? No. ¿Probar no puedo tampoco? Por mí que te partan al medio, pero acá no vas a entrenar. En este gimnasio está prohibida la entrada de hombres. ¿Segura? No digas así, ¿qué? Se rompe un caño, un plomero no entra. Ah, sos gracioso, mirá. No, te pregunto en serio. De verdad, te digo, porque quiero entrenar. No seas así. Ponerle un profesor, ¿no hay en este momento? ¿No hay un solo hombre? No, no, no hay ni va a haber. Ah, ¿segura? ¿Me estás diciendo mentirosa? No, soy un caballero, jamás diría eso. Ah, bueno. Ah, bueno, no te enojes tampoco. Uh, qué maleducada que sos, ¿eh? Monterrey, ¿me copia? Sí. Acabo de hablar con dos chicas del gimnasio y saqué una conclusión. Primero que no le gustan nada los hombres. Y después que esconden algo, se pusieron muy nerviosas. Ok, mantenete alerta. Cuando tengamos algo te informamos, ¿sí? ¿Encontraste algo, la verdad? Estoy esperando que el satélite esté en posición. ¿Qué pasaría? ¿Dónde está? Rosario se fue. No sé, dijo que se sentía mal. Oh, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te traes por acá? ¿Tenés llaves todavía? Sí. Vine a buscar unas cosas que me olvidé y no sé por qué me preguntás ni que fuese tu casa. No, bueno, no en mi casa, pero me preocupan las pertenencias de mi amigo Diego. Sos muy gracioso. No, graciosa a vos. Graciosa a vos. Digo, esto de venir a buscar algo que te dejaste es gracioso, ¿no? Digo, una mujer que fue humillada, como fuiste humillada vos, no viene. No viene, manda a alguien. No viene acá en persona a buscar algo. Claro, vos andás en algo. Es eso, ¿no? Mi amor, no se puede olvidar. Ah, Roxy, ¿qué tal? Disculpame, ¿viste qué sorpresa? Disculpame que no te diga qué alegría de verte. Porque no me va la careteada, mis abuelos. No, ¿sabés qué? Creo que a vos te va muy bien la careteada, sobre todo cuando haces de cuenta que trabajás. Y lo debo haber aprendido de vos, Roxy. ¿Precisas algo de mi heladera? Sí, estaba buscando un vaso con agua porque vine a buscar unas cosas que me quedaron y... Y me estaba sintiendo como un poco mal. Me baja la presión. Tras de no caerte media redonda acá, ¿sabés? Agarrá y... Está bajando la presión de verdad. Por ahí te acordaste de alguna de las cositas que hiciste y te descompensaste. Ay, en serio, te estoy hablando, Melania, de verdad. Te estoy hablando, de verdad. Agua, Lutín. A ver si así que toma atención. Me dio como una glópsis. Bueno, bueno, yo me encargo. Tengo ganas de vomitar. Está bien, está bien, ahí va. Ahora. Tomá. Y tomátela después. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué tan es esto? Gracias. Ah, Joaco. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Bien. Soy tan genial. De verdad. Son pan comida. Permiso. Te puedo creer. Archivo maldito, loco. No, las contraseñas se arreglan todas las semanas como siempre. ¿Eso? Sí. No, eso está perfecto. De última, yo chequeo ahora con mi compu y... Y te llamo. Dale. Dale. Yo. Ay, disculpame, se me cayó la vira, me tengo manos de manteca. Ay, todo bien, no pasa nada, nada de grave. Bueno, en realidad te venía a decir que me iba a hacer un café si querías uno, pero no te quería interrumpir. Ah, no, tú, ¿sabés qué? Tengo en la cabeza así, hago yo los cafés aparte porque sos tan divina que... Ay, déjela. Hago yo. Vos sos divina, sos encantadora. Te lo hago. Bueno, mitad y mitad, cortado, sin azúcar, no metas dos deditos en la taza porque después es una bacteria total. Gracias. Petra, ya tengo la clave. Me voy a meter en los archivos secretos de papá. Después te digo, te corto, te corto. Hola, disculpame, a Poli no la viste, ¿no? ¿Eh? A Poli. Fue a buscarse un cafecito. ¿Por qué tenés la clave de seguridad? Sí, me la dio Soraya la semana pasada porque realmente sin clave estaba atada de pies y manos, no podía investigar nada. Y por lo general las claves son fundamentales, ¿no? Totalmente. ¿Y qué estás investigando? Mirá, ahora lo que estoy haciendo es revisando los últimos diez casos porque para mí este secuestro de Rubén tiene que ver con una venganza, ¿viste? Entonces me estaba metiendo a ver si hay alguien que se quiera vengar de los únicos. Ay, vas a tener millones, ¿no? Bueno, cualquier cosa... ¿Me avisás? Bárbaro. ¡Qué divino! ¿Cómo te sentís? Estoy un poco mareado, pero estoy bien. Sí, no te preocupes, ya es temporal, ya se te va a pasar, ¿eh? ¿Dónde estoy? No entiendo. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasó? Estamos en un lugar muy seguro los dos juntos. Claro, estamos juntos. Está bueno eso, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí, estamos muy juntos y a partir de ahora vamos a ser vos y yo y nadie más. Claro, claro, vos sos Mara y querés estar conmigo y... Sí. Está bueno eso, pero ¿por qué estoy atado? No entiendo eso. S, B, por tu seguridad, es por eso. O sea que estoy secuestrado. No, 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 no es un secuestro, no, no. Vos sos mi amor. Bueno, por eso mismo, el amor no es así, el amor es distinto, ¿por qué no? Bueno, no, porque hay amores más fáciles, hay amores más difíciles y este es nuestro amor y yo lo quiero vivir hasta las últimas consecuencias. Es fuerte lo que me estás diciendo. Sí, es muy fuerte. ¿Sabés que yo tengo una hija? ¿Vos sabés que yo no puedo abandonarla? ¿Vos sabés que yo muero por ella? O sea que tenés cuidado con lo que decís. Yo no me puedo ir con vos, no la puedo dejar sola. Claro, no, eso es horrible. No, ¿sabés qué? ¿Por qué no me das el teléfono y le mandamos un remise y que se venga para acá? No, 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 Mara, con ella no. Con ella no tiene una vida, tiene sus amiguitos, tiene su mamá, tiene su colegio. No la podemos llevar con nosotros, ¿sí? No, no entiendo, ya no sé. Desatame, desatame. No, 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 no. ¿Vos te das cuenta que está mal lo que estás diciendo? El amor no es así. El amor es distinto, no, no. Para que pase algo entre nosotros dos, tenemos que estar los dos de acuerdo. Ya vas a estar de acuerdo, mi amor. Te juro que vas a estar de acuerdo. Vamos a ver, mami, si está preparada para entrenar a mi gimnasio. Mirá, ahí está la pelusa, ¿eh? ¿De mi polla? Sí. Está, va a pelear por ti todo eso, americano en dos semanas, mami. Sí, en dos semanas va a estar muerta esta si la agarro yo, la rompo toda. Ay, va a estar muerta, sale pulenta, ¿qué es? Pulenta, pulenta, mami. Sí, sí, pulenta, pulenta. Sí, mirá, si te bancás dos vueltas con ella, tenés que entrenar en el gimnasio, mami, a ver. ¿Dos vueltas qué? ¿Vamos a bailar o vamos a pelear? ¿Sabés qué? Le agarro el astrozo, la agarro todo al medio, haces eso. Agarro todo al medio. Muy bien, ¿no? Sí, sí, re bien. Escuché una cosa, piloteala. No, le vayas a meter una mano y la saques del rim porque nos deschabás, ¿está bien? Ah. O sea, vos jugás a que sos bocheadora. Pará, ¿puedo escupir? ¿Querés tomar y escupir? ¿Estuvo bien? Bien, re bien. Dale. Ni muy muy ni tan tan. O sea, no redondees, estirá. Redondeo, estirá. Estirá. Estirá, estirá. Perfecto. Sí, no, 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 agarré. Igual tenés cuidado porque pelea de verdad. Sí. Dale. Vamos, vamos. Dale. Vamos, vamos. Pará, pará. Dale. Che, Diego. Yo diría que lo encuentres rápido al Rubén porque acá tu superchica se va a comer una paliza tremenda, ¿eh? María las mata todas. Ni frío ni calor. Una buena logré entrar. Necesito que la sigan entreteniendo. Sí, nosotros las entretenemos. Ella se come una paliza y yo le cuento chistes. Oca, confío en ustedes. Pero chiste, no. A ver, espéjate. Me dio la milísima jeta. Sí. ¿Yo qué te dije? Pará, mil cosas, pero una era no redondear, estirar, ni muy, ni tan. Ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, me pegué fuerte, pero cubrite, pero bella pelea de verdad. ¿Te lo dije? Claro, pasa que me hablaste como más complicado, viste, para mí. Claro, ni muy, muy, ni tan, tan. Ahora paráte y seguí. O sea, no redondear. Ni este. Estirá, estirá. Te quiero. Sí, dale. Chau, ¿me das otra vez con el pit? Toma. No. Toma. Echeverry, reporte. Y acá, la campeona de los buenos, la más querida de los chicos, María Soledad Marini, se está comiendo una golpiza tremenda a manos de la fuerza del mal. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, sí, papá. Le estoy tomando todo el jospito. Sí, sí, se lo estoy tomando. Escuchame una cosa. La está llevando bastante bien. Se está comiendo un par de manos también, no te voy a mentir, pero bueno. Y el agente Rubiel todavía no puede encontrar al agente Hagi. Axel, no quiero que María sufra porque sí. Así que tenemos que terminar con esta situación ya mismo. No, ¿en serio me decís? Axel, tus ironías no ayudan en nada. Tus comentarios tampoco, ¿eh? Echeverry. Señor. Aguanten todo lo que puedan. Y sobre todo, no revelen su identidad. Genial, señor. Hola, Axel. ¿Qué hace eso? Hay una parte que no estás entendiendo, ¿no? La de ni muy muy ni tan tan. Sí. Lo que pasa es que como que ahora después de los golpes como que veo más que nada tu cara que se mueve, pero como que no puedo comprender lo que estás diciendo. ¿Sabés qué? ¿Qué Monterrey? Sí. ¿Qué? Sí, anda y golpeala toda. Sí. Sí, pégale, 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 pégale con toda tu fuerza. ¿Con toda? No escatime con la fuerza, rompela toda. Bueno. Rompela toda, después vemos. ¿Puedo escupir? Sí. Ahora sí. Sonaste. Sonaste. Uh, 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 uh. Vení, vení. Uh. Ah. Uh. 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 Yo no soy nadie. Ella es una grosa y vos sos una malhablada. Se lo quería decir. Es cierto. Sí, es cierto eso. Te voy a romper toda la boca vos, papá. Vamos, chicas, a romper todo el hueso. Vamos. Sin boca te voy a dejar, papi. Te voy a llenar de moretones, papá. Ah, wey. Escuchame una cosa. Yo no sé si voy a pegar, pero a lo mejor una tetita. No, Sofa, te digo que sí. No me estoy equivocando. Rosario tenía un tet de embarazo en la cartera. Lo vi yo, Sofa. Tet, Melania. Bueno. ¿Y que era positivo o negativo? Ah, sí. Leí el prospecto también, Sofa. Un segundo. Lo vi ahí tirado en el piso y nada más. Bueno, ¿todos Rosario piensas que está embarazada? Bueno, de mi padrino. Es bueno de Diego. Está bien. Yo no pondría lo que es manos en el fuego por Roxy. No seas así, Melania. Ay, Sofa, qué roboluba que sos. ¿Sabés que tenés razón? Soy muy eso que vos decís. Tenés razón, Melania. ¿Y sí? Sí, ya lo sé. Es una condina, Sofa. Yo siempre tengo razón. Sí. Así anda. Después la seguimos. Joaquín. Ey, ¿qué haces? Parate un segundo que te quiero decir algo. Parate. Un segundo, parate. Parate. ¿Qué pasa? Así que te dedicabas a aconsejarla nada más. ¿A quién? A Rosario, que está embarazada. ¿Qué te pensás? Que soy estúpida. Decime que no tenés nada que ver. Decime que no tenés nada que ver con ese embarazo. Decímelo ahora. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás hablando en serio? Sí, te estás hablando en serio, Joaquín. Decime ahora si fuiste vos. Ay, Sofí, por favor. ¿Cómo por favor? ¿Qué yo me tengo que creer siempre todo? ¿Cómo vas a pensar una cosa así? ¿Pero cómo? ¿Y cómo? ¿Y por qué te tengo que creer? ¿Qué tengo que ser la única estúpida de esta casa que se tiene que creer todo? ¿Sabés qué? La Sofí inocente, bonita, se terminó acá, Joaquín. Sofí, estás... Estás súper confundida. Déjame... ¡Cállate la bomba! Hola, pasa. Usa el actitismo para contar. ¿Pero estás seguro, pasa? Es una bomba lo que me estás diciendo. Bueno, cualquier cosa me avisaste hasta luego. ¿Contame ya todo? Nada, algo. Es un rumor. Ay, bueno, contame más aún. Me copa. ¿Qué pasó? No sé si debería. Es algo que le contó Melania, una cosa que vio. ¿Qué? No te preocupes, Rubio. Vamos a ser muy felices juntos. Es que me voy a preocupar si no me desatás. O sea, no estoy entendiendo. Yo creo que podemos ser felices. Pero no así, no atado. No entiendo por qué estoy acá todavía. Ay, es que no te puedo explicar. Te juro que no es el momento. No, no, no. No, no, sí es el momento. Hay algo que vos me estás escondiendo hace rato y yo quiero escucharte. Yo te puedo escuchar. Confía en mí. Es que no puedo, no puedo. No te lo puedo explicar ahora. Escúchame, es ahora el momento. Estamos solos. ¿Sí? Me desatás. Yo no me escapo. Vos sabés que yo te quiero. Confía en mí, desatame. Contame, yo te voy a poder entender lo que te pasa. ¿Sí? Charlamos tranquilos. Bien, eso. Muy buen trabajo, hermanita. No, yo te puedo explicar. No, no, no. Lo capturaste, muy bien. Ya está. No, no, no. Claro, es tu hermana, es tu hermana. No, 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 te juro que... Es tu hermana, es tu hermana. 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 Y ahora estás acá, a punto de morir. No. Aguá, chaval. Ahí está, Axel. Y ahí te ayudo. ¡Axelito, hermano de la vida! ¿Qué haces? Dale, pega una mujer. Toma, eh. ¿Cómo estás? Eh, me duele un poco de la cajita. ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Sí, sí, lo mejor está... ¡Toma! Vení, vení vos, vení. Pará, 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 mi chito, chito. Tranqui, 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 bracito, escuchame. Me bajaste la pelusa, mamá. Sí. Escuchame, sí, me dejó sin estrellas, ¿sabes? Y bueno, ¿qué voy a hacer, viste? Me sale así. Escuchame, escuchame. Este... Nada, yo tengo que ser muy famosa a vos, mami. ¿Sí? Sí. Ponele. Sí, firmamos acá el gimnasio y nos llevamos guita, mamá. Sí, no, lo que pasa es que yo soy de Chacabuco, viste, como de otra zona, como que... No hay problema. Sí. Sí, tengo nada de la cobacha acá conmigo. Ah, ¿con vos me mudo? Sí, por eso. Sí, por eso. ¿Qué vas con eso? Sí. Eh, aproveché que parece que gusta de vos y cerrar información, sin besos, porque... No, sin nada. Igual todos gustan de mí. Sí, bueno, charlemos, ¿no, el tema? No, eso es mentira, Rubén. Te juro que es mentira. ¿Cómo es mentira? ¿Vas a negar que te disfrazaste de mucama? No, no, bueno, eso sí es verdad, eso es cierto, pero yo me infiltré en tu casa y después me enamoré de vos, te juro, todo cambió. Ay, no le hagas caso, no la escuches, pobrecita, tiene un tema psicológico, ella quiere quedar bien con sus víctimas. ¿Vos sos este año la... quinta, la sexta? No, 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 te juro que es mentira, no, 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 no. Te vamos a matar. Preparate. Sí, ¿no me desatarías los guantes mientras charlamos así un rato? Sí, no, porque se me complica con el tema... Te saco lo que quieras, mamá. Sí, por eso, sí, me voy sacando primero los guantes. Qué linda. No, el tema es que yo estoy recién salida de la cárcel, así como galenchu de la cárcel, ¿viste? Y eso, estoy como bajo palabra, no puedo meterme en cualquier agua. No, no hay problema, mami, acá todos tenemos antecedentes. Sí, por eso. Sí, no, tranquila, tranquila. Chica, qué pena que no te conocí de adentro en la cárcel. Ah, sí. Estaba juntito un tiempito. Sí, sí, hubiésemos podido hacer... Cositas. Sí, cosas picantes, qué linda la capuchita. Oye, no, porque, digo, si llega a haber algún muerto, alguna cosa fea, así como cerca, ¿viste? Yo no me puedo meter en un quilombo, perdón por la palabra. No, no, no. No, tomoer, tomoer, acá, tomoer, lo quisiste, tomoer, no, no, no pasa la naranja, acá, no, no, no. Ah, tomoer, tomoer, ¿por qué decís? Tomoer, tomoer, no, como que hay otras cosas, como que... No, digo, podríamos charlar unos mates, así como con tortas. Sí, tortitas, bien, bien, bien. Con todo lo que es pastelería, sí. Yo amazo, yo hago todo casero y por ahí, nada, conversamos así un poquito y me contás, o sea, cuando decís tomoer, tomoer, ¿qué es lo que...? No, no, no pasa nada, no. Tengo una amiga, ¿viste? Pero era amiga solamente, no, nada. No, no hay compromiso. No, 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 una amiga de la infancia, así. No, no, sí, claro. No, y que, bueno, trajo un chongo acá, así, medio dopado, ¿viste? Pero yo no tengo nada que ver, te limpian, no tengo nada que ver. ¿Dónde lo tienes? Ah, en la pieza del fondo, por lo que siquiera... Ah, Monterrey, mande a la policía allá, los tienen en la pieza del fondo. Ya nos vemos, ¿eh? Ahora tomamos los mates. ¿Dónde te vas, mejas sola? Ay, qué placer tan grande. Adiós, único. ¡No! Disculpa la demora. Ahora sí estoy con vos. ¡Quierta! Bajen las armas o mato a tu compañero. No la mires, que me olvide, no la mires. Me tocás a Rubén y no salís viva de acá. No la mires, no me decís me caso. Que mirá los ojos que tiene. Es hermosa. ¿Qué querés hiciste? Por ahora nada malo. Están bajo mi poder, ¿no es cierto? ¿Querés que bajemos las armas? Nos sacaste la orden de la boca, por supuesto. Y ahora que están bajo mi poder, ¡estatuas! Y ahora, para que no digan que soy mala, a dormir. No, Diego, te lo pido, por favor. No duerma, Diego. Despedite. Eso, ahí está. Ahí viene ese café. Perfecto, dale, agárrala. ¿Qué es esa? Agárrala. No puedo, es mi hermana. Andate. No, 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 pero no puedo irme, no te quiero dejar solo. Para mí no me va a pasar nada, si me querés, andate. Andate. Ah, no puedo creer el momento que acabo de vivir Ni siquiera lo puedo compartir porque están dormidos Lo que darían fue estar despierto y tocarse Basuras Basuras Amiga, ¿cómo te voy a contar esto? Ah, esa es la cartera de la guacha No Ay, perdona No, si me prestás esto que... Sí, sí, obvio Ah, un segundo, espérame, pongo rápido No, te lo regalo Ay, ¿serio? Ay, qué bueno Estás re embarazado Tengo que decirles que estoy realmente contento No solo por la misión en sí, sino que por el resultado Traer de vuelta acá a un compañero sano y salvo Muchísimas gracias Gracias, señor, gracias, señor Se lo doy feliz y la verdad que dejé la vida No, es parte del código, no dejaran a ningún hombre atrás Sí, ninguna mujer tampoco, digo, porque no es que me iban a dejar a mí Porque no sea un hombre y que no tenga las cosas que tienen los hombres Quiero agradecer a mis compañeros que hicieron todo lo posible para rescatarme Más allá que después, bueno, no sé qué fue lo que pasó Que terminaron medio como dormidos y con un contacto casi, diría yo, sexual Por momentos donde yo me sentí incómodo, señor No, bueno, hablando de eso, porque, bueno, no sé, quiero que cuentes después todo lo que estás diciendo, ¿no? Al margen, vos que estabas despierto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo zafamos? Me dejó el dormido ahora, claro Me dejó el dormidito, me dejó el que no sentí nada Por favor, estaba regalado ¿Estás loco? No, no, no No, señor, lo que pasó fue que yo estaba atado Yo no pude escapar en un momento, ellas como que me provocaron Y bueno, yo traté de hablar con Sandra, que Sandra no es Sandra, es Mara Bueno, un tema difícil Vieron la policía y se escaparon, pasó eso, señor Bueno, está bien, está bien Y estás acá, sano, salvo Así que ahora descansar Vamos Muchísima Un café Te voy a preparar un cortado ¿Sí? ¿Qué me va a hacer un cortado? Sí, sí, sí Un cortado, como lo querés Lo quiero mitad y mitad, señor Venga Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? No, 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 acá están todas las cámaras ¿Hay cámaras? ¿No? Me parece que sí, ¿eh? Poli ponen por todos lados No sabía ¿Estás muy golpeada? No, no, estaba actuando todo, no me pegaron nada Y si sos una genia vos Sí, vos también Pero igual, fue muy tensionante, ¿eh? Me puse muy nervioso Tenía miedo por el peligro Sí, igual siempre estamos en peligro, no sé por qué justo hoy tenías miedo Sí, porque estabas vos ahí agarrando de la piña Y así, más allá de que tengas mucha fuerza, me pongo nerviosa Bueno Igual lo bueno es que Es que al final del día vamos a estar juntos Sí, después todo parece una pavada, ¿no? Sí Sí ¿Sabés qué te va a hacer bien? ¿Qué? Unos buenos masajes Ah, yo estaba pensando también en algo Sí, está bien, los masajes están bien ¿Qué? ¿Pero no te gusta la idea de masajes? No, sí, sí, me gusta, me gusta, estaba pensando en otro caso Porque conozco al mejor masajista ¿En serio? Sí, además está tan, 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 tan enamorado de vos Que se va a esforzar para que te sientas mejor Para que te olvides de todo lo de hoy Bueno ¿Tenés ganas? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que llamarlo o algo? Va a domicilio, está todo arreglado ¿En mi casa? Primero, sí, sí No, 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 no Pero está todo arreglado porque está todo pensado No va en tu casa, te lleva a comer Sí El masajista también Te lleva a comer el mejor restaurante al lado del río ¿Te gustó? Sí Porque hiciste un ojitos No, porque estaba pensando que iba a pedir ¿Ah, ya estás pensando? Sí Siempre me decís comer y como que pienso el menú Después te sube a su avión privado Y te lleva al mejor hotel de Punta del Este ¿Y ahí? Ahí Los masajes Te canto un tema No, un tema primero ¿Querés? Ya los masajes Sacamos el tema No, 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 no No, me gusta el tema O puede ser después del tema por ahí Bueno, después del tema Sí Después de muy, muy buenos masajes Bueno Me encanta, lo voy a esperar ansiosa Le digo que llegue temprano Sí, por favor Uno chiquito Sí No se ve la pantalla Uno chiquito Hugo, dos rayas, rayas Pero indelebles así Casi que vi al bebé en el test ¿Me entendés? Está re contra Ay, no Yo creo que deberíamos contárselo a María No, yo no estoy segura ¿Pero qué? ¿Qué no estás segura? No, no, no Pero hay que contar Porque le rompemos el alma Se muere, ¿me entendés? Se muere, no, no sé Pero nosotros somos sus amigas Tenemos que contarle lo que descubrimos Pero Hola Ay, hola, amiga ¿Qué haces acá tan tarde vos, eh? Lo mismo que ustedes Pensamos que ya te habías ido No, pero estoy acá ¿Me van a contar? Porque bueno, entré, escuché Y le tenemos que contar lo que descubrimos ¿Por qué se miran así? ¿Qué pasó? ¿Es algo que me tenga que asustar? Hola ¿Qué haces? Bien ¿Puedo pasar? Sí, sí Pasá Igual no me gustaría tener problemitas con tu novio Viste que después le cuenta a Diego No, no Igual olvídate porque ya no hay más Joaquín No hay más Joaquín No Eh, lo piso en un tren Sería interesante O lo fletaste vos que sería mucho más interesante No, no importa No importa, no importa qué pasó ¿Pasó? No ¿Pasó algo? No No, no, no No pasó nada, no me hizo nada Pero Nada, igual no depende del que yo esté acá o no, Axel O sea, eso sería una excusa nada más ¿Y por qué estás acá? No sé No sé, no se me ocurrió otro lugar para ir Ni Ni otra persona con la que quisiera hablar ¿Vos pensás en mí todavía? Nunca dejé de pensar en vos Te juro que probé Pero no No sé, no pude Se notó, sé Y escúchame, te puedo Es una pregunta Que entras y entras Y si no ¿No se te ocurre a alguna persona a la cual besarías? Por ejemplo Sí Todo el tiempo se me ocurre Sí, sí, sí Hola, mi amor La más hermosa Hola Ey, ¿qué haces así vestida? Mira lo que te traje Aceites Especiales para hacerte masajitos Y después Plim, 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 plim Plim ¿Por qué no te cambiaste? ¿Qué pasó? No vamos a salir ¿Cómo que no vamos a salir? Dale, cambiate, dale que vamos No, no vamos a salir La vamos a pasar re bien ¿Por qué? No, no la vamos a pasar bien nunca más nosotros dos Es una joda Me estoy haciendo una joda Y no me gusta, me estás haciendo poner mal No, no es una joda Es todo lo contrario, una joda Ay, me hiciste doler, me pegaste fuerte Perdón Si no es una joda, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer, papá? Eso pasa ¿Vas a tener un hijo mío? ¿Qué? ¿Estás embarazada de mí? ¿Estás embarazada? Ay, Diego, por favor ¿De dónde sacaste semejante cosa? Encontraron un test de embarazo Que dio positivo adentro de tu cartera, Rosario ¿Estás embarazada o no? ¿De quién va a ser? ¿Vos creer? Esto seguramente lo hicieron las chicas En la central me estuvieron revisando las cosas Y si estuviese embarazada, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pensaba que si Rosario iba a tener un hijo tuyo Vos te tenés que hacer cargo Y eso es así Tranquilízate y decime la verdad Por favor Bueno, sí, estoy embarazada, Diego ¡Dios! No lo puedo creer Te juro, esto es lo único que nos faltaba Que nos pase Bueno, no digas así Porque para nosotros es un bajón Pero, bueno, vas a tener un hijo y lo tenés que esperar con alegría ¿Cómo lo puedo esperar con alegría? Vos sos divina Sos muy buena ¿Qué alegría puede ser esto en este momento? Esto es un error ¡Digo, ya está! Quedate con María Casate con María Tené hijos con María Hacé tu vida feliz con María Yo me voy a encargar de mi bebé Voy a... No te voy a pedir ni plata Ni el apellido Ni nada No hables feo No hables así Por favor, tranquilicemos No los dos Te estoy diciendo lo que siento Y no quiero hablar más con vos No te preocupes, Diego Quiero decir Vos te decís Eso no es un error No es un error Pero algo hiciste vos también Como para colaborar En que una persona esté embarazada Algo de vos pusiste, ¿no? Le presento a Fabio Milevich Milevich ¿Por qué me suena Milevich? Milevich Es el padre, ¿no señor? Pero claro, es el padre Es el padre de ronco Este simpático viejecito Quiere hacer volar por los aires Un micro repleto de ancianos Que acaba de secuestrar Pero ¿cómo pudiste pensar Que el padre de esa criatura era yo? No me conocés en nada Bueno, ya está Está bien, tenés razón Te pedí verdad No quiero que sigamos Vamos a ver una... No, no quiero que terminemos la relación ¿Qué? ¿Por Axel? No ¿Por Axel? No, no, no Te llenó la cabeza No, Axel no me llenó la cabeza ¿Estás pensando en...? Seguramente Diego va a ser un padre maravilloso y... Sí, el mejor Seguro Igual yo no voy a mezclar las cosas Y eso te lo quería aclarar No entiendo qué Que Diego va a ser el padre del bebé Pero él te amagó, sí Yo no me voy a meter en el medio entre ustedes Gracias ¿Por? Por... Por... Por vos Porque sos Muy hermosa Gracias por venir Gracias a vos por invitarme Lo quiero muerto hoy mismo Tirame un nombre o a lo mejor te puedo ayudar Axel Echeverry, ¿qué va a ser? Empezamos de cero No se puede empezar a decir algo que nunca terminó Diego, es tuyo Y... Te lo ganaste En buena ley ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.